En urbanismo hemos terminado ya el pliego técnico del nuevo plan general de ordenación urbana para el término municipal de Cartagena y una vez que contratación tenga también el administrativo lo podremos licitar. Estamos aprovechando, mientras se hace la cartografía del plan general, que el ayuntamiento tiene contratado y que deberá estar terminado a principios de verano para elaborar y adjudicar el contrato de documento de revisión del nuevo plan general. De esta forma solapamos los trámites y evitamos también demoras innecesarias. En este nuevo documento queremos que prime la calidad frente al precio, porque nos comprometimos con muchísima gente, con vecinos, entidades, empresas y en general con toda la ciudadanía de Cartagena en lograr un documento que permita el mayor consenso posible, pero que garantice también un crecimiento ordenado y sostenible del municipio mínimo para los próximos 20 años. La idea es conseguir que sea un urbanismo más amable, pensado más en las personas, en la protección por supuesto de nuestros espacios naturales, pero a la vez que dé también seguridad jurídica al tejido empresarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!